Comenzó su carrera en el elenco de la obra Vaselina, la versión en español de la película Aris. Desde allí, fue contratado para un papel en la telenovela Principesa de Televisa. Cinco años después, lanzó su primer álbum musical para una telenovela, en la que desea copiar las canciones de su personaje. En 1991, participó en la versión de televisión para el cine Alcanzar una estrella, que luego participó en otras temporadas. Su fama alcanzó gracias al nuevo look. El de no tener cabello lo hizo ser la figura más cotizada y atractiva. Solo conservar su bigote. En el programa Diseñador Ambos Sexos se le interpreta a un egresado de la Escuela de Diseño de Modas, quien tiene que hacerse pasar por homosexual o gay para entrar a Corset Little Secret. Al lograr entrar, encuentra a Carolina, una excompañera de la universidad quien conoce su verdadera orientación sexual y se molesta ya que, el acaparas o, puesto soñado, el programa transcurre con problemas entre estos dos personajes que, secretamente están enamorados uno del otro, con respeto y promover la tolerancia a la diversidad sexual. En una parte de esta serie se filmó el casamiento de la pareja ideal interpretada por ambos, actores protagonistas.